Bueno amigos, así iniciamos el día 6, salimos de aquí de San Andrés Tuxtla, en este momento vamos para Catemaco y tomamos camino para Villahermosa, por fin, avanzamos. Pues ya estamos aquí en la laguna de Catemaco, están ahorita en este momento comprando ya los accesos para la lancha, va a ser un viaje particular, les platico que en esta ocasión nos cobraron 800 pesos, somos 4 personas, al parecer no están haciendo otro tipo de viajes por lo que es temporada de pandemia. Contratamos el recorrido largo que son 16 puntos a visitar, en el cual nos comentan que en dos lugares podemos descender a nadar, y pues dicen que es agua cristalina, pues vamos a ver cómo está, vamos a ver qué tal. Y la embarcación que nos va a llevar de aquel lado será la Esmeralda. Estatua de Juan el Pescador. Miren, esas piedras ormecas son réplicas de las originales, nada más que las trajeron, no las que quieren bautizar a Catemaco, por lo bánico, por lo bánico. Pues aquí sobre el lago de Catemaco acabamos de hacer una parada en un lugar donde nos indican que nos van a hacer una plática, nos van a mostrar algo sobre el barro verde. Entonces vamos a ver si me enlodo la cara. El chamán es la persona que realiza las limpias con hierbas medicinales para la salud, trabajo, dinero y amor. La limpia tiene un costo de 300 pesos por persona, se les realiza en una de las cabañas, y por el tiempo no se preocupe, su guía les esperaría el tiempo que fuera necesario. Les comento que lo que lo incluye la limpia es la rameada, aparte se les hace lo que es una oración y se les aplica una loción como protección. También se les lee la palma de la mano, si tienen alguna duda o preguntan la pueden realizar. Les comento que no tiene nada que ver con la brujería, todo es magia blanca y se realizan a través de imágenes religiosas. El brujo te maneja más magia negra, que es las amarras y todo eso, aquí no, es pura magia blanca. ¿Y aquí el chamán me puede limpiar de un estamarre que me hicieron? ¿Sí? ¿Incluso les puede? No, te vuelvo amarrada. No, 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 no. ¿Hacele gris? Aquí tenemos a la valiente que se va a hacer una limpieza. Están aquí para que vivan la experiencia. Sí, viven la experiencia. Pero no hay magia negra ni hechizo. No, por eso les comento que todo es magia blanca. Es a través de imágenes religiosas, la virgen del Carmen y todo eso. Todo es una imagen, nada de los brujos ni nada de eso. Y no hay riesgo de que salga con patas de conejo, orejas, algo así. No, 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 no. Ya tenemos una aventada. Sí se va a hacer su limpia con el chamán. Le van a hacer quién sabe cuántas cosas y pues va a hacer brujería para que su viejo no se vaya con otra. Sí quiero el desamarre. ¿Quieren el desamarre? Yo voy a llamar, yo voy a dar la saludada. Yo siento que está aplicando el vudú en mi persona. Ahora es al revés, es él el que te está aplicando vudú para que... Bueno, pues ella se va a hacer una limpia y nos van a permitir grabar. Una vez que se lo retira, se va a dar cuenta que es lo que le va a dejar lo que es la piel. Suave, suave. Él la va a sentir un poco estirulada. Aquí en el recorrido del lago de Catemaco te traen a un manantial, es agua cristalina. De hecho, sí pueden ver la diferencia entre este lado. Y ahora chequen la diferencia contra lo que es el lago. Bueno, pues ya me convencieron y si me voy a meter tantito aquí. Vamos a chapotear. Ah, miren la mascota de nuestra amiguita. Dice que todavía no tiene nombre. ¿Qué nombre le pondremos? ¿Quién vota? ¿Qué? Ya le dije que si pincitas, pero no lo sabe todavía. Lo va a pensar. Aquí en Catemaco hay dos lugares donde puedes ver simios, changos, monos. Que nos dicen que son animales que trajeron los de la universidad de aquí de Catemaco. Y los trajeron para su estudio. Lamentablemente nosotros no pudimos ver más que uno solo. Y eso solamente la silueta ya que no se puede distinguir hasta adentro. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.